El día de hoy me encuentro afuera de las instalaciones de Telmex en Santiago Pinotepa Nacional con el motivo de entregar una solicitud, se las voy a leer, con el propósito de crear mecanismos para la mitigación de riesgos en la costa, procurando la prevención y la gestión integral de riesgos mediante la cultura de la protección civil, la Delegación de Protección Civil en Janiltepec, a través de la presente y buscando fortalecer las actividades para reducir, prevenir, responder y apoyar la rehabilitación y recuperación frente a eventuales riesgos, emergencias y desastres y con el objetivo de continuar construyendo acuerdos y compromisos, solicito la atención y o mantenimiento de sus instalaciones e infraestructura en general, ubicadas en el Distrito de Janiltepec, ya que existen reportes emitidos por autoridades municipales en materia de protección civil, los cuales identifican registros abiertos, expuestos en vías públicas, de tránsito vehicular y peatonal, así como los cables colgados sobre avenidas principales, además de postes de teléfono en mal estado, los cuales representan un riesgo para la vida, integridad y entorno de los ciudadanos. Bueno amigos, el día de hoy se hizo entrega de este oficio, como pueden ver, ya nos recibió aquí el gerente de la sucursal, y pues vamos a estar trabajando, dándole seguimiento a esta solicitud. Salud. Claro, claro.